También, bueno, habíamos estudiado en los tips del Pele Yoetz que había una mitzvá de tener un corazón blando y aceptar cuando te dicen que estás equivocado, no ser necio, hay gente que se va a morir con su error, ¿por qué? Porque no va a decir que él se equivocó, entonces dijimos, no, al revés, es mitzvá que reciba las palabras de reproche y cambies, no pasa nada, y no odies a aquella persona que te dice que está equivocado, y luego decía, mitzvá, es mitzvá hacerte shuvá, regresar del pecado, hay que tener arrepentimiento, ¿qué es gedolá? Grande, y que tomes un compromiso fuerte, que no volverás a cometer el pecado hasta el día de la muerte. Gracias, es que la mitzvá, nadie oyó lo que dije, ¿quieren que repita? Dijo el Pele Yoetz, que hay una mitzvá, de que si has cometido pecados, regreses al buen camino, y él habló de dos cosas, habló de dos cosas, una dijo que tienes que arrepentirte un arrepentimiento grande, y también dijo que tienes que tener un compromiso a futuro firme, de que nunca más en tu vida lo vas a volver a hacer. Entonces, cuando uno lee esto, se acuerda automáticamente de las palabras del Rambam, que se los voy a leer. Bueno, ¿qué dice Maimonides en Alajot Teshuvá, en el capítulo 2? ¿Qué es Teshuvá? ¿Qué es regresar a Dios? ¿Qué es eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos? Dice, Número uno, deja de pecar, deja de cometer el error. Y así lo mismo hachabto, quítalo de tu pensamiento. Decide en tu interior que no lo vas a volver a cometer. Arrepiéntete de lo que hiciste antes. ¿Vamos bien o no? Ahora viene la frase. Y que atestigüe sobre él, Dios, el que sabe los secretos, que nunca más lo va a volver a hacer. Esta frase ha sido muy complicada. Ha sido una piedra en el zapato para muchos. ¿Por qué? ¿Alguna vez les pasó que hicieron Teshuvá, duraron X tiempo y cayeron? Entonces, ¿la Teshuvá que hicieron sirvió? ¿O no sirvió? El tiempo que dejaste de pecar sirvió porque no pecaste. ¿Pero la Teshuvá sirvió? Son dos cosas muy diferentes. Pero aquí dice que la Teshuvá incluye un paso donde Dios mismo tiene que atestiguar que nunca más lo vas a volver a hacer. Lo volviste a hacer. Pero aquí dice hasta toda tu vida, le olam. Entonces quiere decir que cuando tú dejaste de hacerlo hace diez años. Pero ¿dónde dice eso aquí? ¿Dónde dice eso ahí? No, yo te estoy leyendo lo que dice. Que atestigo es sobre el Dios que nunca más lo va a volver a hacer. Y lo volvió a hacer. Pero Dios atestigó en el momento de compromiso. Entonces mintió. Dios no fue atestiguar para el de lo ya. ¿Cómo no? Él es Dios. Él es con la responsabilidad. Dios no sabe que va a ser una responsabilidad. Dios sí sabe. A ver, tú dices, en el momento que yo me arrepentí, Dios atestiguó que nunca en la vida lo iba a volver a hacer. Y si lo volví a hacer, ¿no es un cortocircuito? Entonces tiene razón, pero lo que dice acá es otra cosa. Yo estoy de acuerdo con él. Pero aquí dice otra cosa. ¿Estamos de acuerdo o no? Aquí hay una cuestión. Vamos a decir que yo le doy dinero a usted. En el que usted es 10 mil pesos. Ajá. Y que de ella era pagarle mil por mes. Sí. Y un mes no pude y no le pagué. Pero pasaron 10 días. Llegué y le pedí perdón. Le dije, perdón, no le pude pagar. A lo mejor que ella llamó a mi aval. Obviamente sin interés, claro. Sí, al cashier. Ya, al cashier. Ya llamó a mi aval para decirle, oye, tú dijiste que iba a pagar. Eso, págame. Eso. En tu caso está espectacular. No, aquí dice otra cosa. No. No. Pero no dice eso acá. La lógica está con ustedes. Y yo estoy de acuerdo. Pero aquí dice otra cosa. Ah, muy bien. Ahora sí. Ahora sí. Cuando uno quiere cambiar lo que está escrito porque no lo entendí o no tiene lógica, eso no se puede. Tienes una pregunta, hay que buscar respuesta. Pues no podemos cambiar la realidad de lo que está escrito acá. Maimonides es una autoridad bárbara, ¿sí o no? Y él está diciendo que arrepentimiento significa que Dios mismo atestigüe que nunca más lo va a volver a hacer. Entonces yo digo, si después de 20 años lo volví a hacer, entonces no es compatible con lo que dijo que Dios atestiguó. Entonces llega aquí el Lechem Mishneh, uno de los grandes comentaristas al Rambam. Y trae una pregunta. ¿Qué se anuló el libre albedrío? ¿Lo leíste? Dios mismo dice, yo no creo en nadie hasta que se muera. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo puede decir aquí esas palabras? Entonces escuchen bien el cambio, es un cambio espectacular. Beyes, Lomar, la respuesta es que no entendimos al Rambam. Agarramos la traducción literal y pensamos que entendimos, pero no entendimos. ¿Cuál es la explicación? Cuando uno hace Teshuvah, uno mismo pone a Dios de testigo de que nunca más lo va a volver a hacer. No es Dios el que atestigua. Tú eres el que en ese momento lo pones como testigo de que nunca más lo vas a volver a hacer. Quiere decir que tú estás tan convencido, en ese momento, que podrías poner al mismo Dios a atestiguar. Y si después lo volviste a hacer, eso no quiere decir que mentiste en su momento. En su momento estabas tan convencido que podías poner a Dios de testigo. Y entonces si hubo Teshuvah completa, el hecho de que lo hayas vuelto a hacer, no significa que en su momento hayas mentido. Entonces ya entendimos. Que tú lo pongas como testigo, no que Dios sea testigo. Ya cambió todo. ¿Estamos de acuerdo o no? Ya cambió todo. Eso, no como lo entendimos. Si fuera como dijimos al principio, uno de cada mil hace Teshuvah. Porque normalmente el ser humano de repente es débil. Y hay un apoyo al Rambam. El Sefer Hasidim de Rabí Udá Hasid. Dice, cuando uno hace Teshuvah, que diga. Yo pongo como testigo a Dios. Que nunca más lo voy a ver a hacer. No que Dios atestigua. No que Dios atestigua. Yo lo pongo como testigo. Yo creo que tendría que ser como una palabra en cambio. Porque lo quisiera de decir. Está bien, pero no hay el cambio. Porque es que es una mentira. Dice el Mabit. En el libro Bet Eloquim. Hace 500 años este jajam. Existió. Y dice así. Cuando uno hace Teshuvah. Y decide. Escuchen bien. Decide no volverlo a hacer. Dios le quita su pecado. Y si luego lo repite. Y vuelve a pecar. Es un yetzeara. Es un instinto negativo. Que lo está convenciendo. De nuevo. Es diferente. Pero sus primeros pecados. De los cuales ya se arrepintió. En su momento. Se anularon. Y no regresan. ¿Qué pasa cuando una persona tiene el cusadito de seguirlo haciendo? Y ahí dice Teshuvah. No lo voy a hacer. Pero realmente. El yetzeara existe. O sea. Un ejemplo. Es la carne. O la comida. Ya no voy a comer tarea. Pero tienes ganas. A lo mejor a 25 años. Pero a lo mejor a algún momento dices. Sí quiero. Pues no lo hago. Está bien. Estás correcto. No lo haces. No lo haces. Es lo importante. Es lo importante. Que no lo haces. Ya está. Sería muy bonito y muy bueno que superes esa etapa. Pero no es el fin del mundo si estás un poquito atrás. ¿Está bien? ¿Entendieron o no? Entonces ya cambió todo el concepto de Teshuvah. Según la explicación de los hajamim. Continúo. Otro tip que dice el PLUETZ. Es mitzvah sufrir el sufrimiento de tu compañero en el alma. Que te duela en el alma lo que el otro está sufriendo. Luego le dices. Te entiendo. Te entiendo. Pero sales de ahí y ya se te olvidó. Échale ganas. Échale ganas. Tienes que sufrir en el alma el sufrimiento del otro. Yo les conté la semana pasada por qué Rabel Hanan Basserman se quedó a estudiar con el Jafetz Haim. El Jafetz Haim es un hajamim grandísimo. Rabel Hanan Basserman se quedó a estudiar con él. Y se hizo su alumno. Que lo inspiró a quedarse a estudiar ahí con él. Porque llegó a visitar al jaján. Y oyó que estaba llore y llore y llore y llore. Y no paraba. Y le preguntó a la esposa del jaján. ¿Qué pasa? ¿Por qué está llore y llore? ¿Qué contestó la esposa? Es que hay una mujer que está teniendo dificultades de salud para dar a luz aquí y allá. Y le vinieron a avisar a él. ¿Y qué está haciendo? ¿Está sufriendo por ahí ya? Muy bien. Eso lo dijo su shammash. Jack se acuerda bien. Razvi Hakak. Era el shammash de Jaján Mouadea Yosef. Y dijo que llegaba un momento donde le decían a la gente. Ya no puedes entrar a ver al jaján. Porque habían entrado algunas personas a contarle problemas. Y él estaba tan mal ya anímicamente que le afectaba su salud. Entonces le decían a la gente. Ya no puedes entrar porque el jaján se lleva ese sufrimiento al corazón. Y ya no puede continuar. Y es lo que dice acá. Tienes que sufrir el sufrimiento del otro en el alma. Para que pidas te fila por él. Mitzvah, lealot, aliboh. Otras cosas que uno tiene que pensar durante el día. No hablar la shonara. Eso tenemos que recordar todo el tiempo. En la amidad. Ustedes dicen ¿cuántas bendiciones? Diecinueve. Dieciocho originales. Luego se aumentó una. En todas pides en plural. Cúranos, perdónanos, observa nuestro sufrimiento. Bendícenos. Llegas al final. Dice lo que hay. Netsor le shoní. Mero. Dios, cuida mi lengua de hablar mal. Ya vas a ti. Petición individual. En toda la mirada no hay. De repente llegas ahí. Dios, cuídame por favor. Que no caiga yo en este pecado. ¿Por qué no pediste de otras cosas? ¿Cuántos pecados hay? ¿Cuántos? 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 Está en la cuenta. ¿Cuántos hay? 613 mitzvot. 248 son mitzvot activas. ¿Y cuántas nos quedan? 365. Hay 365 pecados. ¿Por qué en la amidad no pides por todo lo demás? Ya acabaste. Pide todo, ¿no? Dices, no, Hashem, cuídame de no hablar mal. Porque hablar mal es tremendamente grave. Entonces tienes que pedir ayuda adicional. Porque en eso caemos todo el tiempo. ¿Por qué en eso caemos todo el tiempo? El que come no kosher. ¿Está bien? ¿Cuántas veces come? ¿Cuántas veces come? 3 veces al día. ¿Eh? ¿Cuántas veces come? Más o menos puede saber. 3 veces al día. Tal vez 3 veces al día. Tal vez una. Porque tal vez en el desayuno se echa unas azucaritas con leche y no tiene problema. Y tal vez no cena. Y tal vez la comida es la que le falla. Él puede saber más cómo va. ¿Cuántos chismes te echas al día? No tienes ni idea. ¿Cuántos llevas? Hoy, hoy, hoy yo les pregunto. ¿Han hablado mal de alguien hoy? Les apuesto a que no saben. No saben. Uno dice seguro, sí, pero ni sabe. ¿Cuántas fueron? ¿De quién hablaste? No tienes ni idea. Entonces por eso le pides a Dios. Porque es muy complicado. Otra. Tenemos que recordar cuando estuvimos parados en Har Sinai. Recibiendo las sagradas Lujot de Dios. La Rebetsen, Esther Jungreis, en uno de sus libros cuenta una historia. Estaba en el avión, en un viaje, cuando de repente se acercó el sobrecargo con ella. Le dijo, usted pidió comida kosher. Sí. Y al de al lado le dijo, y usted no pidió kosher, ¿verdad? No. Y le sirvió el no kosher. Y era de Yehudí. Entonces le dijo la Rebetsen a esta persona que estaba al lado. Le dice, ¿cómo vas a comer eso si no es kosher? ¿Qué le contestó? Yo no cuido. No es costumbre, es alajada, entonces no pasa nada. Le dijo, yo no cuido. No hay problema. También es costumbre, ¿no? Le dijo, yo no cuido. Le dijo, ¿cómo? Estuviste en el pacto con Dios. Se volteó el cuate y le dijo, ¿de qué habla usted? ¿De qué me está hablando? ¿Qué pacto? Le dijo, sí, en el monte Sinaí. Estuviste ahí parado. Recibiste las leyes de Hashem. ¿Qué le contestó el señor? Le dijo, está usted loca. Está usted loca. Yo no estuve en ningún lado y voy a comerme mi comida y vaya usted a volar así. No le dijo a volar, pero así está la historia. La mandó a volar. Le dijo, está usted loca. Déjame en paz. Y ella cuenta que después de unos años se le acercó a una persona que ya tenía pinta de que cuidaba Torah y mitzvó. Tenía una gorra, tenía aquí. Le dijo, ¿me recuerda? Le dijo, no. Le dijo, yo soy el del avión. Recordé el pacto. Recordé el pacto y empecé a estudiar y me empecé a documentar y aprendí. Me acerqué. Entonces, lo que dice acá. Mitzvá de que te recuerdes ese momento de Har Sinai. Que estuviste ahí parado, donde Dios nos dio la sagrada Torah. Otra cosa que tienes que acordar diario. Que no se te suba la espuma. No te sientas que eres superior a nadie más. De ave que obeda bodaz dará. Eso es comparado con la idolatría. Yo les digo idolatría. Me dicen, ¿de qué estás hablando? Nadie es idolatría. Pero si uno se siente superior a otros, ya es idolatría. Y ahora repite otra que ya había dicho atrás. Pero la repite porque es muy difícil. No te enojes. Porque aquel que se enoja, mete en su interior un ídolo que aleja la presencia de Dios. Nunca habían escuchado algo así. Así lo trae. No inventé yo palabras. Dice el que se enoja está metiendo un ídolo en el lugar más sagrado y alejando la presencia de Dios. ¿Por qué esto es importante? Porque tú pregúntale a cualquiera. ¿Quieres que Dios siempre te acompañe? Seguro. ¿Seguro? Evita ser. 100%. Todo el tiempo. Si te enojas, lo estás alejando. Por lo tanto, no te vayas a enojar ni con un goy, ni con un yehudí, ni con un niño, ni con un adulto. ¿Qué pasa si alguien te dañó? Tienes que ceder, eh. ¿Te puedes enojar con él? No, tienes que ceder. Tienes que ceder. Hay mil medios. ¿Qué quieres y ceder? Ya le regalas tus cosas. Te robó. Hay que ceder. Ya, que se quede con tu dinero. ¿Sí? Hay que pelearle con tu dinero. A ti, que sí. Ya. Dice acá. Loalgués del veoná. Ah, no te puedes enojar aunque te hayan robado o engañado. Pero aquí no dice que regalas tu dinero, eh. No se equivoquen. No dice eso ahí. ¿Qué dice? Que no te enojes. Puedes llevar a cabo los procesos necesarios para recuperarlo. Pero tranquilo. Vas a ir a hacer un dintorá. Pero no le vas a decir groserías gritando. Vas a exponer todos tus argumentos con cabeza y tranquilidad. No dice que está prohibido defenderse. No se equivoquen. No dice eso acá. Yo les dije una vez la lajada de los papás. ¿Hasta dónde llega la obligación de honrar a los papás? Dice el Talmud. Que si cobraste tu sueldo del mes. Tienes ahí el sobre. Y llega tu papá o tu mamá. Te lo quitan y te lo arrojan al mar. ¿Qué dice ahí el Talmud? No los puedes insultar. No les puedes gritar. No los puedes humillar. Pero. Puedes exigir tu dinero de regreso. Claro que puedes cobrar. Te quitaban tu dinero y te lo echaron al mar. Es tuyo. Ellos no tienen derecho de hacer eso. No te enojes. No los insultes. Pero puedes ir a cobrar. Es lo mismo acá. O sea que el enojo es gravísimo. El enojo dijo que es como un ídolo en el Betamigdash. ¿Usted podría un ídolo aquí adentro? Nunca, ¿verdad? Yo le digo a alguien acá. Te doy 100 mil dólares. Mete un ídolo ahí. ¿Qué me dirían? Me dirían. No tienes 100 mil dólares. Está bien. Pero luego. Luego. ¿Qué me dirían? Me dirían nunca en la vida. Aunque me des un millón. Isaac, ¿oíste esa o no? Yo te doy 100 mil dólares para que metas un ídolo al lejal. Nunca. Nunca. Aquí dice que enojarse es meter un ídolo en el lejal. Así lo trae. Entonces no hay que enojarse. No, Barminán. Un ídolo en el lejal. Nunca. Nunca la historia. Yo no creo. Nunca. Pero si es tan grave el enojo. Es gravísimo, ¿eh? Es gravísimo. Tienes que evitar algo. Para que trabajes. Sí. Sí. Hay momentos en los que sí debes estar enojados. Seguro. No. No. No, lo dice el Rambam. Dice que tienes que ir en el camino del medio. ¿Cierto? Tienes que ir en el camino del medio. Así es el Rambam. No seas despilfarrador. Tampoco seas codo. No te vistas con ropas de oro. No te vistas como pobre. Siempre en el camino del medio. Menos. Menos. En dos cosas. Las que dice Maimonides. ¿Cuáles son? El orgullo y el enojo. Esas dos. Dice. Y no te enojes. Ni aunque te hagan enojar. Es el pretexto de todo el mundo. Me hicieron enojar. No. Ni con uno mismo. No hay que enojarse. Siguiente. Esta es dificilísima. A ver quién cae en esta. No pruebes a Dios diciendo. Esema simto bim. Ver en. Y ahí Alito va. Voy a portarme bien. Voy a hacer cosas buenas. Y espero que con eso. Me vaya bien. ¿Quién cae en esto? Todos. Todos. Nos ponemos a negociar con Dios. Le dices. Bueno Dios. Voy a portarme bien. Pero me tienes tú también que responder y darme. ¿Nunca? Le apuesto. Que todos caemos en eso. Es malo. Tú no eres socio de Dios. Eres siervo de Dios. No hacía negociar. Me das. Te doy. ¿Qué tiene que ver? Sí. Sí. Tú quieres su ayuda. Pero no puedes condicionarla. Aquí sí. Aquí dice eso. Que la gente condiciona. Me voy a portar bien. Y tú me das. Y si no me das. No me porto bien. ¿Quién te preguntó? ¿Alguien te preguntó? Uno tiene que estar en el camino de Dios. Siempre. No puede uno probar a Dios. Yo hago y tú me das. Pero entonces ¿por qué dices? Escoge la vida. Escoge la vida significa. Haz las cosas bien. Tienes libre albedrío. No. Dios. Como recompensa. Él decide darte. Para que puedas seguir. Pero tú no lo puedes condicionar. ¿Qué pasa con toda la gente que sufrió? Entonces Dios no respondió. Entonces ¿qué hay que hacer? Dejar todo. Y no es así. Abraham Abinu. Yosef Atzadik. Jacob. David Amelech. Tuvieron momentos muy difíciles. Donde aparentemente Dios no les estaba respondiendo. Y ellos hacían bien las cosas. ¿Y se alejaron? No. ¿Dejaron de cumplir? No. Hay retos. Hay desafíos. Sí, yo sé. Hay desafíos. Que Hashem no nos pruebe. Pero hay desafíos. Solamente en un tema puedes probar a Dios. ¿Cuál es ese tema? El diezmo. El maacer. Dictir. Porque ahí hay un versículo donde Dios dice. Pruébeme. Si no voy a abrirle las compuertas del cielo. Y les voy a dar abundancia. Hasta que se cansen. Bien. Así dice. Belit Day. Shei Blue. Que se desgasten tus labios de decir. Ya Dios. Ya no me mandes más. Por favor. Que ya no puedo controlar tanto dinero. Ya por favor. Para. Así. Así es escrito. Pero habría que dar el maacer bien. Toda la gente de Atzedakah. Podemos decir más o menos. Sí. Algo. ¿No? La gente da maacer. Algunos sí. Ya no todos. Dentro del grupo que sí da maacer. Es real maacer. Así real, real. Un día sacaste. Este. No sé. Tres millones de pesos. Das trescientos mil a la Atzedakah. Es el maacer. Entonces. Quieres que funcione. Tendría uno que hacerlo exactamente como es. ¿Mande? ¿Mande? Viendo por lo que los novecientos que le tienes que dar al gobierno. Que le sienten a los tantos. Es otro tema. ¿Eh? Si uno tiene un terreno y no cosecha. Ah. Lo que tú dices. No, te voy a explicar. Lo que tú dices. Es el versículo original de la Torah. Que dice. Vas a diezmar todo lo que salga de tu campo anualmente. El diezmo original. Que es lo que dices tú. Es de la tierra. Es de la cosecha. Correcto. Pero. Llegan los hajamim y dicen así. Cuando dice. Hacerte hacer. Et kol. Te buazar a hija. Diezmar. Diezmarás. Toda la cosecha de tu campo. Si le quitas la palabra kol. ¿Se entiende igual? Igual. Idéntico. Hacerte hacer. Et. Te buazar a hija. Diezmar. Diezmarás. La cosecha de tu campo. Se entiende exactamente igual. Cuando hay una palabra de más. No puede estar de más. Tiene que haber un aprendizaje. De ahí aprenden los hajamim. El dinero. El diezmo del dinero. Según esa opinión de la palabra. Kol. Así dicen algunos. Entonces dice acá. Ahí sí puedes probar a Dios. Pero en todo lo demás. No hay autorización. Último tip. De hoy. Shellol is no et Israel. No puedes odiar a ningún yehudí. ¿A ninguno? ¿Sí puedes a algunos? Sí se puede. ¿A quién? ¿A quién podrías odiar? ¿A quién puedes odiar? ¿A quién podrías odiar? Entonces trae Rav Gershon Edelstein. Zichrono Libraja. Cuando hay una persona mala. Mala. De verdad. Según la categoría toraica. Tienes que odiar sus actos. Más no a su persona. Así. Te estoy diciendo lo que dice Rav Gershon. No van de la mano. No, no van de la mano. O sea. No. Eso. Está actuando mal. Sus actos son terribles. Pero él es precioso. Pero no lo puedo odiar a él como tal. Así dice Rav Gershon. Y lo aprende del macé. Del macé de Rabí Meir. Rabí Meir tenía unos vecinos malos que quería rezar que se murieran. Dijo la esposa reza que regresen al camino del bien. Y tamo hatayim velohotim. Dice el versículo. Dice el versículo. Que se exterminen los pecados. No los pecadores. Que es muy distinto. No dice. Seguramente eran paisanos. Seguimos mañana.